qué pasamiento como se traigo un nuevo vídeo de freefade chicos en el vídeo de hoy lo encontramos en la región de brasil porque hablaremos de lo que sería la próxima luz royal de diamante vale chicos y es que ya sin ruido vamos a empezar de una vez con lo que sería la próxima diamante royal que bueno como primera opción tendríamos esta skin que llegó como ya les dije en la región de brasil que se llamaría operación gravedad vale esto tiene que ver mucho con el traje que salió hace poco a la tan chicos dice que podría estar llegando este traje en ruleta mágica pero lo sé creo que va a ser más diamante royal chicos la verdad el traje está bastante bastante épico los ustedes que opinan al respecto a mí me gusta por acá vamos a darle lo que sería el traje así como pueden ver esta es la parte del pecho chicos que bueno me gustan esas alitas que tiene por ahí vemos acá también la parte del pantalón que no estaban los zapatos chicos que también están bastante épicos y lo que sería la parte de la cabeza o el pelo vale chicos la verdad las que les está bastante bonita me agrada chicos y esta sería como la primera opción que yo creo será la luz royal diamante chicos les apuesto que por está un 60 por ciento que podría ser esta si en la próxima agenda semanal no sacan nada referente a lo que sería esta skin está la próxima diamante royal vale qué opinan al respecto les gusta o no les gusta vale partidos como segunda opción tendríamos este trae que sería el tucal de batalla que bueno no estaban chicos pero no es que me llame mucho la atención la verdad debes de los comentarios te gusta este traje no te gusta por acá lo que sería la parte del pecho chicos o la chaqueta que bueno me gusta no estaban y vemos por ahí que tienen las gafas colgante el cinturón es como una especie de tucal la verdad está bastante me gusta chicos me gusta la parte vuelos que esta parte de atrás flotando no me gusta el todo vale pero bueno lo está mal chicos debes en los comentarios por acá tendríamos la parte de los pantalones que bueno también está bastante bastante cool la parte de los zapatos chicos y escuchar ruido de fondo como que están martillando y esos que acá al lado están haciendo obras entonces seguramente escuchen taladros y de todo entonces les pido disculpas porque quisieras traerle el mejor audio pero bueno ya usted sabe que a la gente les da por hacer cosas entonces no se puede hacer nada por acá chicos tendríamos lo que sería la cabecita en tucal que bueno no me gusta o sea está bien pero no me gustaría como para llevarle una partida o eso la verdad y por acá tenemos como el antifachico la máscara de los ojitos como una especie de pintura que vuelve no está mal parece un apache se podrían hacer buenas combinaciones pero los de ustedes cual cree que llegue el anterior oeste deja besar en los comentarios mis crack vale para eso sería como los tres antiguos que podrían estar llegando también estaría en el tiburón sin no se lo muestro porque ya lo he traído muchas veces pero el tiburón si también estaría por otro lado en trajes nuevos chicos tendríamos este conjunto artemis que en lo personal me gusta me gusta demasiado se bastante bastante bonito yo sé que a la chica les va a gustar bastante este traje por ahí vemos la parte del pecho chicos a ver nuestros pantalones otra vez completico la verdad es que si está bastante bonito chicos un traje simple que estaba bastante bien vale por acá vemos el tema de los zapatos y el pelo chicos o sea me encantó imagínense a la chica yo sé que les va a gustar como les digo estos podrían ser posibilidades de que estén llegando no les digo que hayan a llegar pero seguramente en algún futuro si lleguen chicos me inclino más al traje que les mostré de primeras al cibernético como se llame o aún el tucán vale algunos de estos dos va a ser el próximo luz royal esto se los traigo por si acaso garela no lo quiera chicos y los trae algo diferente vale por acá tendremos el conjunto badales sirena que a pero bueno este dice bulla día este bueno se lo va a mostrar pero ignoremos este chico de este va a salir en el día del bulla que bueno me gusta el pelo chicos moradito ahí vemos la parte de los pantalones por acá los zapatos el pelo que me gusta chicos así ese degradado está bastante cool y el tema de la mascarilla que bueno no está mal debes a los comentarios que opinas pero este lo vamos a esquipiar chicos porque ya no sale ahí que es del día bulla entonces no va a ser luz royal vale seguramente no sea por otro lado también tendríamos este traje chicos de acá que vuelo es parecido al que salió de la tienda misteriosa anterior pero ahora muestra lo que sería la cara vale que bueno no está mal la vez a los comentarios qué opinas por ahí bueno esto está bastante bonito me gusta saber el pelo chicos el maquillaje está bien el traje si está bonito vean acabó la parte de de que de del pecho los pantalones por acá tendríamos saber lo que serían los zapatos el pelo que ya les dije que me gustaba chicos bastante y por acá el tema del maquillaje que también está bastante épico le vas a los comentarios que opinan respecto a este traje les gusta o no les gusta cree que será la próxima luz royal de diamante o lo vale como les digo muy poca la probabilidad pero podría ser vale vale parceros de otro traje que les traigo sería este que es como japonesito se llama conjunto maremoto la verdad está bastante épico me gustan los colores y el diseño está bastante también bien vemos ahí la trae en la parte del pecho chicos por acá tendríamos como la falda los zapatos la verdad el traje está bastante bonito chicos hay que admitirlo me agrada mucho el traje no sé ustedes que opinan al respecto por ahí también veamos lo del pelo pero estos últimos trajes que ha sacado gale la de chica están bastante bonitos hay que admitirlo lo que pasa es que no soy de jugar mucho con chicas chicos pero están cool están cool gale la se la está rifando y por acá tendríamos este otro chicos que llamaría conjunto espías de dragón vale que bueno también está bastante épico no hay que decirlo la verdad por ahí vemos la parte del pecho chicos me gusta me gusta la verdad las escritas de mujeres están una pelea vale vale ahí vemos la parte del pantalón que se veía bastante cool los taconcitos por ahí y la parte del pelo chicos no sé ustedes qué opinan de aves a los comentarios les gusta o no les gusta estos trajes como les digo sería posibilidad de chicos que estén llegando a free fire pero de pronto futuros y que lleguen pero los más probables son los dos primeros en el tucán y el otro vale entonces qué opinan por otro lado chicos en esta región tenemos como un look royal especial que bueno lo metemos ahí por si acaso pero no creo que lleguen vale chicos para que nos hagan ilusiones la verdad las esquinas están bastante bonitas provocamos la skin de mujer chicos que bueno vemos la parte del pecho que me gusta chicos la verdad está bastante bien tiene por acá los pantalones que también me gustan están bien chicos lo que serían los zapaticos que bueno y la parte del pelo vale la verdad un traje normal y yo pero me gusta chicos está bastante épico como les digo pues no creo que sean los que vayan a llegar porque la verdad el de nombre está bastante épico veanlo la verdad del hombre me gusta bastante ese pelo me encanta entonces seguramente lo creo que llegue vale pero bueno por acá una parte del pecho que me gusta demasiado vale me gusta demasiado la parte del pecho chicos vean ahí como el efecto de que alumbra el pecho está bastante cool por acá vemos la parte de los pantalones que sinceramente me gustan chicos me gustan los pantalones por acá los zapaticos que bueno esto si están más casualitos el tema del pelo que también me agrada bastante no sé ustedes qué opinan al respecto y este tapabocas vale chicos no sé a veces en los comentarios te gusta o no te gusta este traje vale pues esta sería la novedad de chicos hasta el momento ya ves en los comentarios cuál es tu traje favorito y cuál de los dos primeros crees que llegue y en las chicas de los trajes de las chicas que mostré cuál de todos te gusta más vale entonces pues nada chicos y más preámbulo no olviden suscribirse al su like compartir se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mí me hallaría un montón vale entonces pues nada los amo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye